Bueno chicos Y no sé por qué Me veo como tan Bueno chicos les quería mostrar que estoy haciendo Estos cuadros Los cuales van a quedar todos así Son seis, son grandes Todas las fotos tienen que ser A blanco y negro, estos marcos Los encontré en el Dollar Tree Of course, tenía que encontrarlos Ahí en mi tienda favorita Y pues estoy haciendo como La partecita de abajo La partecita blanca La estoy haciendo con Un cartón que encontré también en el Dollar Tree Todo es del Dollar Tree O sea Me encanta Y bueno les voy a estar mostrando el proceso Y cuando ya los ponga todos Allá Compré como este cosito que uno pone Miren chicos Estos son los cuadros Que encontré en el Dollar Tree Son de 11 por 14 Y pues Las imágenes tienen que ser más pequeñas Todas las imprimí en blanco y negro Déjenme les muestro Miren todas las imprimí En blanco y negro Todas las imágenes Que tengo con mi esposo Entonces Sí, vamos a ver Cómo quedan Cómo quedan todos los cuadros Los dos tuvimos Y una Me encanta Miren chicas Estoy usando este cartón Que lo encontré en el Dollar Tree también Para hacer como toda la parte blanca De las fotos Es como un cartón así brillante Para hacer todas las fotos Voy a cortarlo Y luego les muestro Cómo los Cómo los voy a poner en la pared ¡Como los voy a poner en la pared! ¡Como lo sé! ¡Como los voy a poner en la pared! ¡Como los voy a poner en la pared! Si no han visto como le hice esta casita a mi gatita A esta casita colgante Miren Tengo un video Que les voy a dejar acá en la partecita de arriba Y nada más de dan click ahí y lo pueden ver Miren nada más como le encanta La gordita Son seis fotos Entonces vamos a estar Escogiendo Creo que solamente va a ser una como de Así de mi ¡Suscríbete al canal! Ya pegue todas las fotos Ya solamente tengo que poner Tengo un poco de calma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, así quedaron Bueno, varios Son seis cuadros Entonces voy a Ver como puedo Ponerlos aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!